Giros del alma en la divina voluntad Dulce Jesús mío, hago estos giros del alma, inmerso en tu voluntad divina, en la potencia de amor del Espíritu Santo, para darle al Padre Celestial todo el amor, la adoración, la alabanza, la gloria, la bendición, el agradecimiento, la reparación y el reconocimiento que le debemos dar todos sus hijos en las obras de la creación, la redención y la santificación. Mi buen Jesús, giremos en compañía de María Santísima, de los santos y ángeles del cielo, de las generaciones humanas de todos los tiempos, especialmente de quienes han vivido y viven en la voluntad divina. Señor mío, transformame en ti, hazme uno contigo, una la voluntad, uno el amor, una la vida. Amén. Tercera hora El alma sigue a la divina voluntad, girando sobre toda la tierra y admirando todas las cosas creadas. Jesús mío, corazón mío, vida mía, toda la creación está saturada de tu adorable voluntad. Sus actos son innumerables en todas las cosas creadas. Por eso yo, para poderlos encontrar más fácilmente, me dispongo a peregrinar en el universo entero. Giro en el aire y en él imprimo mi te amo, para pedirte que las criaturas, al respirar, absorban con el aire la vida de tu querer que allí reina. Quiero bendecir, glorificar y sellar con mi te amo, el orden y la armonía de toda la creación, para llevar a todos el orden y la armonía del reino de la divina voluntad. Quiero volar sobre toda la tierra e imprimir mi te amo, sobre el pequeño hilo de hierba, sobre las plantitas, sobre todas las flores, sobre los árboles más altos, sobre las cumbres de los montes, así como en los más profundos abismos, para pedirte que por doquier se extienda el reino de tu fíad. Quiero animar todo, dar mi voz a todos, a fin de que todos digan, venga tu querer divino a reinar sobre la tierra. Escucha, oh Jesús, yo imprimo mi te amo, en el pajarito que canta, trina y gorjea, y junto con él te pido el reino de tu fíad. Sé yo mi te amo, en el corderito que bala, en la tórtola que gime, y te pido con sus validos y con sus gemidos, el reino de tu fíad. No existe ser alguno que yo no quiera investir, y así poder con todos, y sin descanso, repetir mi estribillo. Adveñan renum tum. Quiero, Jesús mío, penetrar hasta en el centro de la tierra, y ahí poner mi corazón, a fin de que con su propio latido te ame por todos, dé amor a todos, a todos abrace, y con todos grite, venga tu reino divino, y domine tu voluntad. Fía. 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 Gracias.